El club solo tenemos que agradecer a la federación que otro año más nos dé la opción de poder organizar este campeonato. Para nosotros es un premio y por supuesto el ayuntamiento que en ningún momento ha puesto ninguna trara. Espero que el pueblo de la línea sería muy interesante que se pasaran por el pabrión porque la verdad que es una fiesta muy bonita del deporte, que son chavales más pequeños y si es como el año pasado fue un espectáculo y fue un espectáculo bastante agradable. Yo invito al pueblo de la línea que también vengan a vernos y por supuesto a los chavales que vienen de fuera que disfruten de nuestro pueblo, que puedan conocer nuestra gastronomía, nuestra idiosincrasia también y espero que sea una buena semana de la noche.